Mañana sí, a partir de las 14 horas hasta las 17 horas, va a estar Marcelo Becerra con su equipo de peluquero. Van a venir acá al barrio Pampa a cortarle el cabello a los chicos, gratis. Por ahí le pedimos a la mamá del barrio Pampa, a todos los barrios que se quieran acercar, el corte de cabello es gratis. ¿A qué hora comienza? A partir de las 14 horas y bueno, los vamos a esperar con unos bizcochuelos, un chocolate calentito a los chicos que se acerquen. Y bueno, esperemos que venga mucho, que haya mucha concurrencia, porque hoy en día un corte de cabello es bastante carito. Y bueno, estamos haciendo el esfuerzo acá con Marcelo Becerra, agradecerle a él también que tiene una academia. Y es el segundo encuentro que hace acá. La segunda jornada ya hizo una, ahora va a ser la otra. De 14 a 17, ¿no? De 14 a 17 horas lo estamos esperando acá en la sede del barrio Pampa, Santa Teresita y Tucumán. ¿Hubo una inscripción previa o se acercan directamente todos? Sí, hemos avisado a muchos vecinos, muchos chicos, nosotros nos hemos encargado de ir a las casas de ellos, a invitarlos personalmente para que vengan con sus nenes acá al corte de cabello. Bueno, vienen varios peluqueros. Vienen varios, sí, siempre él trae varios, así que va a ser una jornada muy linda y bueno, esperemos que concurran bastante. Bueno, siempre hay distintas actividades, Patuco aquí en la sede del barrio, ¿tienen previsto algo más? Sí, nosotros seguimos juntando, estamos juntando campera de abrigo para entregarla el mes que viene, ya vamos pasando a las 150 camperas más o menos, estamos bien con ese tema y que va a ser una jornada del mes que viene. Bueno, fue un éxito lo de los pantalones, ¿no? ¿Esperan llegar al mismo número con las camperas? Bueno, con las camperas del año pasado llegamos a las 300, este año queremos superar las 300. Lo que pasa es que por ahí es mucha, los pantalones juntamos 1.300, las camperas cuesta un poquito más conseguir campera. Así que estamos trabajando bien y bueno, pensamos ahora, estamos recibiendo una donación que viene de San Patricio del Chañar, de una empresa, Pecón, unos amigos petroleros, delegados, juntaron un par de camperas que hoy a la tarde me llegan. Bueno, no hay fecha de cuándo se van a estar repartiendo, ¿va a ser aquí en la sede, sí? Acá en la sede y el mes que viene. Bien, bueno, ¿hay tiempo todavía para seguir reservando? Hay tiempo para juntar más, sí. Bueno, un tema muy importante, la iluminación en la calle 13 de diciembre. Sí, nosotros muy contentos, aparte la mayoría de los vecinos ahí de la calle 13 de diciembre está viendo con buenos ojos, el alumbrado está llegando ahí a la Tucumán, pero va avanzando, cambia mucho porque era una calle muy transitada y una muy oscura estaba, ahora cambió mucho, así que los vecinos muy contentos. Nosotros también queremos agradecerle a la municipalidad y a Copelco que han puesto todo el esfuerzo para alumbrar esta calle. Nosotros habíamos presentado nota, siempre vivíamos reclamando, por ahí enojándonos con el intendente. Ahora públicamente le agradecemos y bueno, por la seguridad de nuestros vecinos. Siempre fue un sector complicado, es una buena noticia la iluminación ahí. Sí, un sector muy complicado, teníamos muchos asaltos ahí, apenas se oscurecía, se ponía muy difícil pasar. Ahora ha cambiado un montón, así que los vecinos, todos los prentistas por ahí, con la mayoría que ha hablado, muy contentos porque ven avanzando desde la calle San Martín, va avanzando para la Mosconia, así que son 6 barrios, 7 barrios casi que ocupan esa calle, así que por ahí muy contentos y muy agradecidos. ¿También se está organizando nuevamente con la agrupación Barrios de Pie una nueva actividad? La actividad sí, que la semana que viene ya tenemos la pintura, nos llegó la pintura, le vamos a pintar el frente a una vecina acá de la calle Tucumán, que ya la vecina ya sabe, así que la semana que viene ya vamos a estar cumpliendo con ella. ¿Tienen varios pedidos de muchas personas de qué? Este es el primero, el primero que vamos a hacer en conjunto y después iremos a hacer otros meses. Gracias por ver el video.